Hola, me llamo Tony Sicoria, soy cirujano ortopédico y quiero compartir una experiencia interesante que viví. Ocurrió en 1994. Tenía 42 años. Estaba en una fiesta de cumpleaños de un gran número de personas de la familia de mi mujer. Había cinco o seis personas que cumplían años en agosto de ese año. Era fácil hacer una fiesta para reunir a todo el mundo ese día en particular. Estábamos en un lugar llamado Athens, en Nueva York, cerca de un lago llamado Sleepy Hollow Lake, un nombre un tanto siniestro debido a las leyendas de Sleepy Hollow. En ese momento, me asignaron la tarea de cocinar y estar pendiente de la parrilla, así que estaba afuera haciendo eso. Era un hermoso día de verano, el cielo estaba despejado y yo iba haciendo mi trabajo a medida que avanzaba el día. Mi madre no estaba, así que decidí llamarla por teléfono para ver cómo estaba. No me di cuenta de que el cielo se había oscurecido y una gran nube se había formado sobre el lago, ya que estaba tan concentrado en mi tarea que no me percaté de la situación. Caminé hacia la parte frontal del edificio donde habíamos alquilado un pabellón. Había un teléfono público en la fachada del edificio, así que me dirigí allí y usé el teléfono. Llamé a mi madre, pero estaba ocupada y no respondió al teléfono. Después de que sonara cinco o seis veces, decidí colgar y tratar de llamar más tarde. Cuando empecé a retirar el teléfono de mi cara, oí un enorme crujido y un gran destello de luz salió del teléfono, golpeándome en la cara. En ese momento, supe exactamente lo que había pasado. Se había desatado una tormenta y un rayo había caído sobre el edificio, atravesando el teléfono y golpeándome en la cara, lanzándome hacia atrás como una muñeca de trapo. Mientras volaba hacia atrás por el impacto y la extraña sensación, me quedé completamente desconcertado por lo que acababa de suceder y porque pensé que era algo realmente extraño. Entonces me quedé de pie y miré a mi alrededor. Miré hacia adelante y vi el teléfono colgando. Luego dirigí la mirada hacia mi derecha y vi una escalera que subía al segundo piso. No podía comprender lo que estaba ocurriendo, a pesar de saber exactamente lo que había pasado. No había confusiones ni lapsos en mis pensamientos o memoria. Todo era diferente y no tenía sentido alguno. En ese momento, oí a mi suegra gritar en lo alto de la escalera. Luego la vi bajar rápidamente hacia mí. Mientras se acercaba corriendo, pensé para mí mismo. Esto no puede ser bueno. Estaba de pie justo frente a ella mientras descendía las escaleras, pero parecía no notar mi presencia, y pasó junto a mí hacia la izquierda. Decidí seguirla. Así que me di la vuelta y comencé a caminar hacia donde ella iba. Fue entonces cuando me vi a mí mismo. Yo estaba totalmente sorprendido al ver mi cuerpo en el suelo, rodeado de gente que observaba. Empecé a caminar hacia el cuerpo. Me di cuenta de repente y dije, Dios mío, estoy muerto. Sentí cierta decepción al darme cuenta de que la muerte no estaba acompañada de campanas o silbatos, como esperaba. Fue solo un instante. Estaba de pie frente al teléfono y después vi que yo estaba volando hacia atrás. Experimente esa extraña sensación de avanzar hacia adelante, que interpreté como el abandono de mi cuerpo. Luego me enfrenté al hecho de que mi cuerpo yacía inerte en el suelo mientras mi conciencia seguía conmigo. Esta revelación fue fundamental. Mientras permanecía allí parado, con la mente acelerada, comprendí que seguía siendo consciente. Yo era la conciencia de ese cuerpo vacío en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no hay ruptura en la conciencia. La muerte no existe. Podemos morir, pero no cesamos de existir. Continuamos y la conciencia persiste. Mientras estaba allí de pie y observando, intenté llamar la atención de los presentes, pero nadie podía verme ni oírme. Y pensé, bueno, esto es bastante extraño. Una señora estaba detrás de mí esperando para usar el teléfono, a unos cinco metros de distancia. Estaba con su hija, una niña de entre 12 y 13 años, esperando para usar el teléfono, porque quería llamar a una de sus amigas. Su madre estaba sentada junto a ella. Resultó que la madre era enfermera y la vi agacharse para iniciar la RCP. En ese momento pensé, bueno, nadie puede oírme, nadie puede verme. Me siento como un tonto aquí parado. Fue en ese momento cuando decidí dar la vuelta y empecé a subir al segundo piso porque quería ver a mi familia. Cuando empecé a subir las escaleras, la experiencia fue muy extraña, porque normalmente miraba hacia abajo para asegurarme de no tropezar ni caer. Al llegar al tercer escalón, noté que algo extraño sucedía con mis piernas. Mi forma empezaba a disolverse y pensé, esto se está volviendo surrealista. Continué subiendo las escaleras y cuando llegué arriba del todo, ya no tenía una forma definida. Simplemente era una bola de energía. Sin preocuparme, atravesé la pared y salí por el otro lado de la pared, directamente sobre la cabeza de mi esposa. Ella estaba sentada en una silla, pintando caras de niños, porque había un montón de niños allí. Todos los niños eran pequeños. La miré a ella y miré a mis hijos, y tuve la intuición de que estarían bien. Seguí adelante. Sentía como si estuviera en una especie de cinta transportadora sobre la cual no tenía control, moviéndome diagonalmente por la habitación. Cuando atravesé el techo, las cosas empezaron a ponerse interesantes porque me encontré inmerso en un río de pura energía positiva. Era una luz blanca azulada y brillante que emanaba desde lo que parecía ser una fuente a cierta distancia, pero que se irradiaba por todas partes. Me recordó a cuando era niño y nadaba en un arroyo en una zona profunda de aguas cristalinas, y me sumergía dentro del agua, acostándome en el fondo, mirando hacia arriba, hacia el sol que entraba a través del agua, y los rayos tenían un aspecto brillante. Lo más sorprendente de esa luz era su increíble sensación de amor y paz absolutos. Eso era lo único que había en esa energía. La llamo energía porque no solo podía verla venir, sino que podía sentirla. En realidad, podía ver la forma de la energía, lo cual era realmente extraño porque la estaba mirando. Me di cuenta de que esa energía era divina. Era lo que lo abarcaba todo. Podía percibir las formas de energía, como líneas que recorrían árboles y paisajes, como ondas vibrantes de baja frecuencia, similar a una onda sinusoidal. Me dije a mí mismo, esto debe ser la energía divina. Sentí que era una experiencia llena de amor y paz, una verdadera conexión con la energía divina. No encuentro palabras para describirlo adecuadamente. Pensé, esto es lo más extraordinario que he experimentado. Mientras flotaba en ese río de pura energía positiva, tuve una serie de recuerdos rápidos de momentos importantes y difíciles de mi vida, como si fueran instantáneas en un collage de imágenes y emociones. Sentí que cada imagen venía acompañada de un cierto conocimiento, como si cada una fuera portadora de mil palabras. Me sentí emocionado y asombrado al ser llevado a algún lugar por esa corriente de energía. Estaba ansioso por descubrir a dónde me dirigía, pues era un viaje realmente asombroso. Aunque no sabía hacia dónde iba, en ese momento no me importaba. Simplemente estaba maravillado por la experiencia. A medida que avanzaba, me sumergí en un estado de éxtasis absoluto, emocionado por lo que estaba experimentando y hacia dónde me dirigía. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y de repente estaba de vuelta en mi cuerpo. Recuerdo haber gritado en un estado inconsciente, pidiendo no regresar. No quería volver. Estaba furioso porque, de repente, pasé de una sensación de absoluta dicha a un intenso dolor. Sentía un dolor agudo donde el rayo me golpeó en la cara, dejando una quemadura en mi boca y otra en el pie justo donde salió. Esas quemaduras realmente dolían. Pasaron varios minutos antes de que pudiera abrir los ojos y recobrar la conciencia. Cuando lo hice, vi a una enfermera arrodillada a mi lado. Quise darle las gracias por salvarme la vida, pero lo único que pude decir fue, no pasa nada, soy médico. Ella se rió y dijo, bueno, no lo eras hace un minuto. Me sentí bastante torpe por haber dicho eso y decidí mantenerme en silencio. En ese momento llegó la policía y querían llevarme en ambulancia al hospital. Me negué rotundamente. No quería pasar horas en el hospital para que me dijeran lo que ya sabía. Que había sido alcanzado por un rayo y seguía con vida. No estaba pensando con claridad en ese momento, pero insistí en que me llevaran a casa. Durante el camino a casa, llamé a mi cardiólogo y a mi neurólogo y les pedí que me hicieran una revisión médica. Afortunadamente, todos confirmaron lo mismo. Tenía suerte de estar vivo. Así fueron las cosas. ¡Gracias por ver el video!